Mi nombre es Chayo y el nombre del negocio es Papitas La Ceca. Tragonautas, acompáñennos a revivir las tradicionales y originales Papitas de La Ceca. Esto es Honde Comer, comenzamos. Tenemos un puesto en el Parque Guadiano y ahí empecé a meter papas. Como también vendíamos palomitas en la Escuela de La Ceca, pero se me ocurrió empezar a meter las papas. Entonces yo vendía en la Escuela de Derecho y mi esposo vendía en La Ceca. Entonces de ahí empezamos a hacer las papas, las hacíamos, nos las llevábamos en cajitas y en mesitas nos poníamos. Hasta que Dios nos ayudó y conseguimos el camioncito grande. Nada más que pues el camioncito lo tuvimos que vender por una necesidad que tuvimos. Y ya no estamos en el camioncito, estamos en la esquina de La Ceca, en un atos, en un carrito que acondicionamos ahí. Y ahí estamos ofreciendo el producto. Bueno, ahí en la escuela tenemos 30 años trabajando. Con las papas tenemos 15 años. Este año vamos a cumplir 31 años ahí ya. Allá nada más vendemos papas, michepapas, papas encueradas. Tenemos de sabores, la natural, de queso, de adobada, michelada y jalapeña. Las papas naturales, estas no tienen ningún condimento. Y esas se las preparamos, si gusta, con cueritos o si gusta así nada más la pura papa, con salsa inglesa, magui, clamato, limón. Y si gusta ponerle, tenemos salsa casera, de aguacate, habanera y valentina, de la que gusta poner. En este lugar tenemos un camioncito. Aquí la diferencia que tenemos, que vendemos salchipapas. Mire, las salchipapas es papa la francesa con salchicha, cortada así como, queda como si fuera puntito. Por eso es salchipapa. A estas le pongo aderezo de chipotle o aderezo de habanera. Nosotros compramos la papa, la preparamos toda desde el principio. La lavamos, la pelamos, la freímos. Todo el proceso de la papa, todos lo hacemos nosotros. Hay precios para todos los bolsillos. Tenemos la bolsita, el vasito de medio, el vaso de litro y la charrona. ¿Y dónde están las originales papitas de la beca? Tienen dos direcciones. La primera está en la esquina de la misma facultad. En Faneanitúa y privada Loza. Y la segunda está en un camioncito en calle Santo Domingo 120 en la colonia 8 de septiembre. Para llegar es muy sencillo. Vas por Boulevard Domingo Arrieta y tomas el camino hacia el Cebeta 3. E inmediatamente darás vuelta a la izquierda en calle Santo Domingo. Avanzas 4 cuadras y habrás llegado. En la feca estamos de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Y aquí estamos de las 4 de la tarde a las 10 de la noche. De lunes a domingo, todos los días trabajamos. ¿Y qué medidas están tomando ante la contingencia? Pues tenemos el gel, el cubrebocas, el cubrepelo, los guantes. Yo los invito a que consuman mi producto. Los invito a que vengan a mi local, a mi camioncito, o a latos que está ahí en la esquina de la feca donde les quede más cerca. A que consuman mi producto, a que lo prueben y que sepan cuáles son las originales papitas de la feca. Y si las originales papitas de la feca te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Drango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!